Tras una reunión de todos los consejeros y el gobernador de la región, La Libertad, el presidente del Consejo Regional, Greco Quiroz Díaz, expresa su insatisfacción con respecto a la negación de la adenda para destrabar Chavimochic por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, yo lamento, sinceramente, la postergación, el tiempo que realmente nos ha hecho perder el Ejecutivo. Porque esto ha llevado un equipo técnico bastante grande. Hablamos de más de 25 personas, más de 25 personas que han trabajado en el gobierno regional entre asesores legales, entre ingenieros, entre personal profesional, que ha trabajado arduamente para presentar un proyecto de adenda. Como ya lo puso el gobernador, este proyecto de adenda era el proyecto que iba a dar un inicio en tres meses a partir de la firma de la misma. Y que sobre todo, y lo más importante, que Contraloría había dado un visto bueno, porque no se incrementaba un sol de la base, de la cifra original de esta obra. Eso era lo importante, por lo cual Contraloría apoyó. Sin embargo, lamento que la coyuntura política del país que hoy vivimos ha hecho que todo este trabajo de casi 12 meses o más, hoy se ha venido abajo por la respuesta negativa del Poder Ejecutivo a través de la resolución del MED que no otorga la conformidad a la adenda. Es decir, en otras palabras más sencillas, creo que hay que resumir, es que la adenda planteada por el gobernador y el gobierno regional de la libertad no va. La adenda no va y se han demorado 12 meses, entre idas y venidas, para que esta respuesta sea hoy en día y anunciada de manera oficial a los medios. El gobernador regional, Manuel Yenpen, informó que se ha decidido aceptar la propuesta que plantea el Poder Ejecutivo. Esto es apoyado por Quirós. Sin embargo, este manifiesta que si en dos meses no se ve solución, convocará a una paralización total de la región. Estoy de acuerdo, como lo dije hoy día en el Consejo Regional, de respaldar unánimemente al gobernador en esta posición. Pero yo voy un poco más allá, como lo planteé, a pesar que no tuve el apoyo total, pero yo estoy seguro que esto va a ser en su momento. Lo que he planteado, a propuesta también de otros consejeros, es que si el Poder Ejecutivo, que hoy nos ha negado la adenda, que hoy nos ha cerrado la puerta, no soluciona esto en un plazo no mayor de 60 días, convocar a toda la sociedad civil a una paralización total de la región. Yo soy más drástico en este tema, porque nos han paseado 14 meses. ¿Cuántos meses más nos quiere pasear el Ejecutivo ahora a rechazarnos la adenda? Ahora el Ejecutivo nos va a decir, pásennos la obra para hacerla nosotros. Perfecto, tomen la obra, háganla ustedes. Pero no va a ser pues en un año o dos años. Mi provincia, que es la provincia de las copias de la cual represento, es la que más sale perjudicada con este rechazo de la adenda. Es la que más pierde la provincia de las copias. Que es el Valle de Chicama el que más pierde. Y no lo voy a permitir como consejero que el Poder Ejecutivo, que representa el presidente Vizcarra, nos siga paseando. Ahora nos rechaza la adenda y ahora en qué tiempo nos va a solucionar. Por eso que he dicho, 60 días. Y vendría el Consejo Regional como consejero de ASCOPE, a plantear al Consejo Regional a convocar a toda la sociedad organizada, a los alcaldes provinciales, distritales, a toda la comunidad que se vea afectada, porque aquí son 30.000 empleos menos, son 1.500 millones de dólares al año menos. ¿Eso no lo podemos entender? Nos perjudica a la población, no a las autoridades. Nos perjudica al joven que no tiene trabajo, al técnico que sale del instituto y no tiene trabajo, al profesional que no consigue chamba. A él le perjudica. Sobre un reinicio de arbitraje internacional, el presidente del Consejo explica que ello representaría un gran problema. No obstante, resalta que las consecuencias tendrían que ser asumidas por el Poder Ejecutivo. Este es un tema bastante grave, porque cuando ya se cierra la adenda, la empresa, en este caso la empresa Odebrecht, lo que va a hacer es reiniciar el arbitraje, el cual está pidiendo 130 millones de dólares de indemnización, de perjuicio. Ya tenemos un peligro adicional de pagar. Si es que sale el arbitraje a favor de Odebrecht, tendríamos que pagar 130 millones de dólares. Y como ha dicho el gobernador, yo lo respaldo en ese sentido, que eso, si así sucede, si hay un fallo arbitral que nos condena a pagar 130 millones, que el responsable sea el presidente Vizcarra y el Ejecutivo, porque ellos son los que no le han dado pase a esta adenda, en la cual la concesionaria renunciaba al arbitraje. Renunciaba al arbitraje firmando una transacción. Hoy esa posibilidad ya no va más. No va más la adenda. Entonces, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de cómo va a ser la obra y de que asuma también el arbitraje, porque ellos están paralizando esta propuesta. Por último, Greco Quirós da a conocer cuál es el valor pecuniario de la presa Palo Redondo y enfatiza en que las observaciones puestas por el MEF son, en sus palabras, ridículas. El titular del Consejo Regional La Libertad concluye sosteniendo que hay una falta de voluntad política por parte del presidente Vizcarra ante los casos de corrupción vinculados a Odebrecht. La presa Palo Redondo es un valor total de 373 millones de dólares, incluyendo la supervisión. Sin la supervisión es 350 millones de dólares. Se ha invertido a la fecha 200 millones de dólares, faltando el 30% aproximadamente para culminar. Entonces, si ya hemos invertido más de 200 millones de dólares en esta presa, ¿por qué le ponen ahora este tipo de observaciones tan ridículas? Como que, por ejemplo, no han invertido para hacer la concesión hasta Chicama. Sí, ya no van a ser los concesionarios. Ellos ya van a salir. Ya no van a ser los concesionarios. Entonces, una observación ridícula. Observar, por ejemplo, que no está garantizado, dicen los vicios ocultos. Oiga, yo no le pago al concesionario, no le cancelo un sol, mientras que yo lo compruebe y verifique que la obra está bien hecha. Eso se llama certificado de conformidad de obra. Luego, el supervisor, el ingeniero que va a verificar, dice, está ok la obra, recién se le viene certificado y se le paga. Entonces, ¿de qué vicios ocultos hablamos? Todo esto, me parece, y yo soy más directo, obviamente nuestro gobernador es un caballero, ¿no es cierto? Pero yo sí soy más directo en este tema. Yo lo que digo es que acá, porque ha salido al aire, que le han coimeado a Toledo con 34 millones, y el coimero ha sido Odebrecht, eso lo ha hecho al presidente Vizcarra retroceder. Porque aquí, señores, se está negando esta obra a la libertad, se le está negando porque hay una negación, porque hay una falta de voluntad política del presidente Vizcarra. Como salen los escándalos de obra, de las colmas, de las corrupciones, él no quiere mezclarse, tiene temor, tiene miedo, se quiere cuidar demasiado, ¿no? Yo digo, ¿por qué tanto, no? ¿Por qué tanto se cuida el señor presidente Vizcarra en ese sentido? Creo que también habría que analizarlo. Pero él está tomando esta decisión, el ejecutivo está tomando esta decisión, por los escándalos políticos de corrupción vinculados a Odebrecht. Eso es lo que está pasando. El presidente del Consejo Regional viajará con el gobernador de la Libertad para sostener una reunión con el Consejo de Ministros y tratar el tema.